Hoy se presentó en la Corte Federal Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, quien está acusada de tráfico de drogas, entre otros cargos aquí en los Estados Unidos. Orián Brito ha estado siguiendo este caso y nos acompaña en el estudio con la última información al respecto. Adelante. Hola, buenas noches. Esta primera presentación en Corte Federal duró, amigos televidentes, una hora. La esposa del Chapo Guzmán enfrenta cargos por conspiración para traficar drogas y por presuntamente apoyar a su esposo en una fuga de prisión en el año 2015. Sin derecho a fianza y en prisión permanecerá Edma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Así lo dictaminó la jueza Robe Mariweather, quien argumentó que los nexos de Coronel con el cartel de Sinaloa y en consecuencia sus medios económicos representan un riesgo de fuga. Esta es la primera fotografía de la exreina de belleza de 31 años, previo a su primera comparecencia en Corte Federal en Virginia. Edma Coronel enfrenta cargos de conspiración para importar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas, además de presuntamente haber colaborado para que su esposo se fugara de prisión en el año 2015. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reaccionó hoy a la detención de Coronel. Un asunto que deciden en Estados Unidos, la detienen, su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba la relación. Una de las reacciones polémicas ha sido la del expresidente mexicano Vicente Fox, quien expresó en su cuenta en Twitter, No te preocupes, ECMA, el presidente saldrá al rescate. Los comentarios de Fox surgen tras la decisión de López Obrador en el 2019 de dejar en libertad a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, tras un operativo en Culiacán que dejó 14 muertos. Además, López Obrador en el 2020 fue criticado al saludar a la madre del Chapo, María Consuelo Loera, un gesto en el que López Obrador no solo se limitó a recibir el saludo. En la carta, la madre del Chapo le pedía apoyo a López Obrador para poder visitar a su hijo aquí en Estados Unidos. Por cierto, el expresidente Fox también se refirió a la presión que habría ejercido López Obrador a Estados Unidos para que liberara al exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, quien está acusado aquí en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Seguimos ahora con otras informaciones.